O se votó Pedro, ¿te parece que Bolsonaro le copió a Mickey Vainilla? La delincuencia viene de la pobreza Que algo se vea no quiere decir que no estuviera antes Me parece que el racismo, el nazismo, el fascismo Siempre estuvieron todos estos últimos años Y vos supones por un momento que algo no está Simplemente porque no tiene una categoría institucional Bueno, ahora lo tiene No me voy a poner a hablar y a explicar a Bolsonaro No me siento con la aptitud para hacerlo Pero me parece que también es el juego peligroso De mostrar todo el tiempo Un esmerilado constante sobre la política Los políticos son los culpables de todo Los políticos son los políticos La política Entonces los políticos Y vos no podés decir que toda la política es corrupta Que toda la política es responsable La política también es la que permitió volver a la democracia La política también es la que permite que haya leyes y derechos Más allá que uno de vez en cuando se afane algo y saque un jacuzzi ¿Entendés? O se robe un par de millones Es verdad, ocurre, ahora no son todos Si no vamos a suponer que todos los curas son pedrastas Y todos los maestros de música son también pedrastas Y todos los profesores de gimnasia son pedrastas Y todos los pelucares son pervertidos ¿Por qué? Porque hay, conozco, hay, todos y todos Me parece que hay en esa facilidad de la generalización Donde se da lugar a que ocurran bolsonaros Justamente hablando de eso De cómo están las sociedades La nuestra, la sociedad latinoamericana ¿Te parece que hay momentos en que nos ponemos Más violencia arriba que en otros? Viviendo siempre Pensando que lo mejor está por venir Pero nunca llega Porque cuando el futuro llega Es siempre este presente de mierda Donde la esperanza se deshace como las burbujas de la soda De este sifón de caca Con el que rebajamos el aperitivo de bosta Que nos sirven en el bar Zorete De esta sociedad del orto ¡Mamá! ¡Cállate! ¡Zoreta! Somos una máquina de indignar De indignarnos Y en la indignación estamos negando Nuestra responsabilidad Nuestra capacidad de acción ¿Entendés? Porque la indignación tiene algo que ver con impotencia Pero a mí no me gusta mucho pensar En el automatismo del humor político Que le echa la culpa al funcionario de turno Cuando siempre se dice Che, Tato Qué increíble El tipo dijo hace 30 años Lo que pasa ahora No, no es ninguna genialidad Tato era un gran cómico Pero no había una... El problema es la estupidez De volver a crear el contexto Para que eso tenga validez O sea No es la genialidad de Tato Que habla del fondo monetario Es como país volvemos a caer en el fondo monetario Entonces obviamente ese chiste de hace 30 años Funciona Funciona Porque el fondo monetario es lo mismo Y va a ser lo mismo Entonces A veces en el humor político Que descarga sobre lo... Siento como una alegre forma de reclamar un lugar de impotencia y de víctima ¿No? El humor político tiene algo de impotencia Me río de lo que no puedo cambiar Sí Me río Me gustaba mucho una frase que decís Que el humor a veces es como la venganza del impotente Sí, sí No me la acordaba, sí Pero gracias Es buena Me hace una remesa Pero... Porque... Sí Porque no, no Ya no te queda más Te reí Como cuando en la secundaria te reías De un profesor que era malo O... Pero... Y te reías porque no podías con eso Porque estabas condenado a estar una hora con ese tipo Y no sabés por qué Porque te hubiera gustado estar con tus amigos Pero resulta que te explicaron que a las nueve y media de la mañana Estás en ese análisis matemático Con el profesor Rodolfo Y entonces te reís porque no te... Porque estás condenado a ese tipo La vida está siendo por otro lado Vos con las hormonas que pegan contra el techo Y mirando a un tipo hablándote de derivada Hablando de profesores ¿Cómo haría hoy Juan Estras? Con el lenguaje inclusivo Estás con hambre Yo soy el mozo Y me pedís que me apure Para traerte la milanesa que me pediste ¿Cómo lo decís? Eh amigo Habilita la milanga Que vengo con una lija barba Habilita la milanga Dale amigo Habilita la milanga Amigo Amigos son los huevos ¿Por qué hablas mal? Acá tenés La milanga El skate surgió de esto Estábamos con Diego en la edición Y uno de los chicos de la producción Dice Voy a la esquina a pegar una cerveza Y Diego le dice Habla bien cachivache Le dijo Y empezamos Y nos empezamos a reír El pibe empezó a decir A propósito Más frases Como estoy lija Y todas cosas así Y nosotros hacíamos que nos enojábamos ¿No? Como pero habla bien Y en realidad aparece ahí Es la reacción de una corrección Frente a algo que es nuevo Siempre con Diego decíamos Hablando de rock No seamos aquellos que odiábamos Cuando éramos jóvenes Que era el tipo que te venía a explicar Que era lo bueno o lo mal Ustedes no saben nada Entonces El problema del lenguaje inclusivo De lo nuevo Del rock nuevo No es que exista El problema es que yo envejezco Es el gran problema Entonces ante lo nuevo reacciono En realidad lo que estoy preocupado O sea mi problema es que estoy envejeciendo Yo no reaccionaría mal No es Hay cosas más graves Que decirles gordes del SGT Pedro Jesús de la Ferrere ¿Estaría a favor del aborto seguro legal y gratuito? Ah una muy buena pregunta Las muy buenas preguntas no tienen respuesta Porque el señor creó la birra Pero si vos y te vas al carajo con la birra No vas a poder disfrutar De la demás birra que vas a tener en tu vida Escucháis Aprendéis Listo Y no es tan difícil No sé si es una temática Creo que Jesús sí Este Jesús Entendería Entraría No estaría atado O encontraría otras maneras ¿Qué sé yo? ¿Haría magia? No lo sé Pero este es el Jesús de los pobres Es un Jesús plenamente conurbano y tercermundista Está más cerca del padre Paco Este que Que Quiere dar la visa en latín Eso seguro Y con Bombita Rodrigues ¿Vos ves que Hay versiones posibles de Bombita Rodrigues Que Puedan volver alguna vez? Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Perón Qué cosa más linda el socialismo, mucho más lindo si es nacional, si es nacional y es popular. Bombita es como un pedazo del peronismo, es mirar el peronismo desde un lugar. Un peronismo muy, muy, muy amplio, muy amplio como para suponer. Hay una frase que hoy comentaba también con unos amigos de la radio de Dadi Brieva, que después te pasaría el audio y ahora ya escuchémosla así si tenés ganas, que dice, yo soy el que más sabe del peronismo, porque el peronismo es todo lo que yo quiero que sea, entonces yo soy el que más sabe. Es maravillosa, es poética y una gran descripción, porque el peronismo es hasta, es distinto también los territorios, uno está acostumbrado, vas al Rosario y el peronismo se vive de una manera, venís a Córdoba y se vive de otra, y mismo en Córdoba vas a Río Cuarto y de otra, y vas al Conurbano bonaerense y es otro, y vas a la capital y es otro, porque es algo que flota en el aire y se tamiza con el propio territorio y con la forma que está teniendo el peronismo en ese lugar, porque el peronismo se siente obligado siempre a explicarse, al revés que puede pasar con un socialista o con un radical, que siempre se siente un tipo de cambiemos, que siempre se siente en el trono de la independencia y el sentido común, cuando la gente encuentra un peronista, le dicen, ¿por qué sos peronista? Y le tienen que andar explicando por qué es peronista. Pero vos no podés ser peronista, si vos sos inteligente, si estudiaste, no podés ser peronista, si vos sos honesto, ¿cómo vas a ser peronista? En cambio los otros no tienen que andar explicando nada, el tipo de comunista, vos es comunista, y si el otro es radical... Lo mismo siempre. Claro, el peronismo es la anomalía siempre. Siempre encontrás el peronista, tienes una variable. ¿Cuál es el peronista? El peronista puro, el peronista patrón, digamos que lo tienen que tener en Francia, al lado del metro, el kilo, y un peronista, que es el peronista patrón. Y Perón era, podés decir que era un peronista puro, era un peronista que a veces era un peronista para acá, y a veces era un peronista para allá. Y esa diversidad, esa dinámica, esa eterna molecularidad que tiene... Que es un buen término para que usen... Eterna molecularidad. Eterna molecularidad, sí. En una librería que voy a poner acá en Córdoba se va a llamar Eterna molecularidad. Frente a la fuente. Frente a la fuente. Es donde aparece apasionante el peronismo. O sea, voto.